La Bárbita Blanca El camarada Cochimí, querido tío Cochimí, inolvidable Cochimí, inolvidable Cochimí, inolvidable Cochimí, inolvidable Cochimí. Salvador Cayetano Carpio, miembro de la dirección del FMLN, es una figura legendaria de la guerrilla salvadoreña. Su nombre de guerra, comandante marcial. Sus virtudes de estrategia, su extraordinario vigor y casi medio siglo de lucha, hacen que se le conozca como el Ho Chi Minh de América Latina. ¿Quién se acostumbra a cantar a las luchas del viejo? Hoy siente ganas de llorar, porque murió tío Cochimí, inolvidable Cochimí, inolvidable Cochimí, inolvidable Cochimí. Más el pueblo, que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá, ganas enormes de luchar, para lograr lo que él soñó. Más el pueblo, que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá, ganas enormes de luchar, para lograr lo que él soñó. Su enorme templo, su enorme disposición a ganar esta guerra, cueste lo que cueste, a expulsar los intereses que se oponen a la libertad. Lucharemos todos la victoria y alcanzaremos la paz para toda la humanidad. La paz que necesita el mundo, la paz que necesita nuestro pueblo, nuestros hijos. Cochimí, inolvidable Cochimí, hoy más que nunca sentirá, ganas enormes de luchar, para lograr lo que él soñó. Cochimí, inolvidable Cochimí, hoy más que nunca sentirá, ganas enormes de luchar, para lograr lo que él soñó. Cochimí, hoy más que nunca sentirá, ganas enormes de luchar, para lograr lo que él soñó. Cochimí, hoy más que nunca sentirá, ganas enormes de luchar, para lograr lo que él soñó. Gracias. Gracias.